Este programa llega a ustedes gracias a Cano Health, Edna, Medicare Solutions. Muy buenas tardes, bienvenidos a mi hora favorita. Hoy les tengo un programazo de lujo. Bueno, otro programazo de lujo. Hay un compositor cubano, a ver si adivinan, que tiene más de 50 composiciones que han sido hit en diferentes épocas. Sus canciones las han interpretado los más famosos cantantes. Vamos a repasar esa historia musical, porque además viene acompañado de un cantante que adoramos por aquí y juntos están lanzando un nuevo tema. Quédense en un minutico, se los presento. Hoy hablaremos por fin de las terapias intravenosas de Cano, que ustedes me preguntan tanto y que yo ya experimenté por mi cuenta. Los famosos sueros de Cano Fusion. Y hablaremos también de los amores maduros. Del noviazgo en la tercera edad. Mitos y realidades sobre este tema. ¿Se enamoró? ¿Está viviendo un amor en la llamada tercera edad? Que eso habría que redefinirlo un poco, lo de la tercera edad. ¿O quiere encontrar un amor? Pues quédense que este tema también les interesa. Ya comenzamos. Pónganse cómodos y acompáñenme a disfrutar de mi hora favorita. Pónganse cómodos y acompáñenme a disfrutar de mi hora. Hacia el mar. Yo les suplicaba, vámonos los dos a otro país, que aquí no hay mañana. Un calor de infierno en pleno verano nos ahogaba, quemaba. Como la pregunta que ninguno hacía por temor. ¿Será esto el adiós, el malecón? De la Habana vio el final de aquel amor, que no pudimos salvar. Yo la besé, la abrace, le supliqué, vente conmigo. Pero no la convencí, sentimos que llegábamos al fin. Quería quedarse. Y yo me fui. Bravo, señores, díganme algo de esta manera de comenzar el programa de hoy con este par de artistazos que tengo aquí. Jorge Luis Piloto, el gran compositor cubano y también de nuestra tierra, Cuba, quien no lo conoce, no necesita presentación tampoco, a Mauri Gutiérrez. Bienvenidos. Un gusto. Muchas gracias por invitarnos. Bienvenidos. Y qué canción tan hermosa, tan bella, del maestro Jorge Luis Piloto. Te cuento, Josi, cómo nace esta canción. Es una canción que habla de la ruptura de una pareja enamorada en Cuba y puede aplicarse a varios países. Puede ser Venezuela, puede ser cualquier lugar, donde a veces por razones políticas se tiene que tomar una decisión. Bueno, nos vamos, nos quedamos. Y en este caso yo puse el ejemplo de la pareja que ella decide quedarse, tiene fe en el proyecto, en el sistema, está apostando por eso, y es todo lo contrario, no es un mañana en su país. Entonces, al final, lo que muestra es que esas decisiones que tomamos son con las que tenemos que vivir. Hay una parte de la canción que dice, cuando se separan los caminos, es difícil que lleguen a un mismo destino, porque es una pena que una situación ajena a ellos sea la causa de la ruptura de una relación. Es una situación tan repetida. Me imagino que te preguntarán mucho si es autobiográfico o si es de alguien que tú conoces, porque como los cubanos lo hemos vivido tanto, seguramente que esa pregunta... Bueno, en mi caso, tú tienes prácticamente la primicia de esta canción, que la estás escuchando por primera vez, porque verdaderamente sería el próximo viernes que empezamos con una promoción, a Mauri, a dar a conocer la canción. ¡Qué honor, qué honor! Sí. Entonces, no es mucha la gente que ha escuchado la canción, pero quienes la han escuchado, como nuestra amiga Annie, me dice que conoce varias historias, ¿no? Entonces, todo el mundo conoce una historia, aquel conoce otra historia, y otra gente la transpola a otro lugar, o sea, la lleva a otro lugar donde no es el malecón de La Habana. Puede haber sido en Venezuela, puede ser en Nicaragua, puede ser en tantos lugares, que es triste, ¿no? Entonces, como al final una situación, como decían en la Revolución Cubana, todo dentro de la Revolución, fuera de la Revolución nada. Así mismo. Entonces, los seres humanos no son así, no somos blanco, negro, rojo, azul, no, no, no. Somos seres humanos con imperfecciones, con diferentes puntos de vista. Es difícil cuando te obligan a un pensamiento nomás. Así es. Es una canción de amor que tiene implícito mucho de política, porque nos atañe a todos los cubanos, a Mauri lo sabe muy bien, a quien le toca muy de cerca, y siempre ha sido una de las voces de todos estos problemas internos que tenemos todos los cubanos, y le has cantado a eso, como tu canción Balsero. Los dos le cantan al amor sobre todas las cosas, son los dos unos compositores prolíferos de toda la vida, y sin embargo, se han juntado aquí para cantar una canción de él. Yo no sabía que tú cantabas canciones de otros, yo pensaba que todas las que cantabas eran tuyas. Únicamente de él. El piloto es demasiado grande, el piloto es un maestro para todos nosotros. Déjame decir algo. Esta es la segunda vez que él y yo hacemos algo juntos, la primera fue con Las Damas de Blanco, Laura Dama, cuando murió Laura Poyán, yo escribí una canción a Las Damas de Blanco, y a Mauri me hizo el honorsazo de grabarla, y en este caso, igual. Entonces, no es alguien a quien yo recurra, ¿quieres grabarme esta canción? Pues que él escribe mucho mejor que yo, entonces, solamente si es alumno. Eternamente alumno. No, no, eternamente alumno. Entonces, yo siempre pensaba, yo decía, necesito un cubano de gran voz, talento, credibilidad, y dije a Mauri Gutiérrez, vamos a convencerlo. Este viene siendo tu segunda canción de carga política sobre Cuba, o ya has hecho otra. A ver, te podría decir, creo que sería mi segunda canción. Que le has cantado el amor toda la vida. Toda la vida. Pero vamos a recordar un poquito de la canción de Las Damas de Blanco. ¿La tienes ahí? Hace tiempo que no la canto, ¿sabes? Sí, y hace tiempo que no la escucho, así que te voy a aprovechar que estás aquí con la guitarra y vamos a descargar. Y en la barra de la marcha de la río no será un río. Y llorando de rabia por los héroes que perdimos, Cuba esperará, caminará contigo, Laura, voy a... Sí, señor, sí, señor. Mira, yo no sabía que esa canción era tuya, Piloto. Sí, claro, porque no me asocian haciendo canciones con un contenido político. Nunca lo he hecho, verdaderamente. Siempre las cosas que, por ejemplo, las cosas que dice Concelia, que le den candela, siempre son cosas simpáticas, ¿no? Ahora vamos a decir... Nosotros vamos a hablar ahora, tenemos tiempito, de todas las canciones que ustedes no se imaginan que es de este gran compositor cubano que tenemos aquí. Y te iba a decir que sí, no te asocian porque siempre le has cantado mucho al amor. Sin embargo, tu vida en sí tiene también una fuerte carga política. Tú viniste por el Mariel. Correcto. Nunca regresé a Cuba. Nunca más has regresado a Cuba. Dijiste que nunca más regresarías. Ni los han invitado. No, no, no. No creo. Ni tienes. 42 años sin pisar mi país. Es triste. Y tienes una experiencia también fuerte con eso. Sí, claro, claro. Del Mariel. ¿Cómo fue que saliste por el Mariel tú? El Mariel fue una experiencia muy triste. Fue la expulsión de cubanos que no nos querían allá. Y bueno, hubieron manifestaciones en las calles, nos decían escoria, que se vayan. Y entonces los familiares de aquí fueron a buscarnos, ¿no? Y pasó tiempo de que ellos llegaron a que la gente se fuera y hubieron golpizas en La Habana tipo fascismo, como cuando los cristales rotos de los judíos. Igual pasó en La Habana dándole golpe a la gente sencillamente porque decían, me quiero ir de este país. Y entonces, yo tengo una experiencia que fue lo que me marcó y me decidió para siempre nunca regresar. El día que yo me fui a un lugar infernal que se llamaba El Mosquito, que era donde concentraban a la gente, cuando voy a entrar, a nosotros no nos dejaron llevar nada. No una maleta, nada. Solamente medicinas, espejuelos y punto. Y lo que tenías puesto. Pero yo me llevaba en la camisa, acá en un bolsillito, la foto de mi mamá del tamaño... Lo que decían foto carnet, le decían. Sí, foto de pasaporte para llevarme una foto de mi mamá. Y entonces esta señora me dice de pronto, ¿qué tú llevas ahí? Pero usted no estaba. Y le digo, no, una foto de mi mamá. Y la agarro y me la rompo en la cara, así me dice, no puedes llevarte nada. A mí aquello fue una cosa que yo dije, pero ¿cómo se puede alguien deshumanizar a un punto como este? Ya llega un momento en que ya no son seres humanos. Entonces por eso yo dije, este país no vuelvo más nunca. Y a mí todo lo que me huele a izquierda, a socialismo, todo eso, me da pena con los que creen y nunca lo han vivido. Y yo, bueno, hijo, si algún día te toca, como le tocó desgraciadamente a los venezolanos, ¿cuántas veces nos dijeron los venezolanos? Eso nunca va a pasar en Venezuela. Bueno, ahí lo tienen. Así mismo, sí, de eso hablamos por acá mucho. Pero cómo, te está llamando alguien, piloto, mira a ver si es conmigo o es contigo. No, yo voy a parar esto, espérate. O alguien de la seguridad, algún espía colado por aquí. Aini González. Aini, Aini es una amiga en común que tenemos y fue la que me acercó a esta canción tan bonita. Vamos a escuchar otro pedacito, o por lo menos repíteme la parte principal, que es la del malecón, que está tan linda. Que aprovechará Maury. Ah, la segunda parte. Después continúa, dice. Han pasado años y yo he continuado con mi vida. Realicé mis sueños. Ella, por su parte, se aferró a un futuro que no llegó. Y hoy se siente arrepentida. Sus mejores años, los vivió creyendo una mentira que le vendían. Y ahora está en las calles, gritando y pidiendo libertad. Y patria y vida, el malecón de la Habana vio el final de aquel amor que no pudimos salvar. Yo la besé, la abracé y le supliqué. Vente conmigo. Sentimos que llegábamos al fin, quería quedarse. Ay, qué carga tiene esa canción y cuántos recuerdos y cuántas cosas que hemos vivido de una u otra manera. Mucha gente se va a identificar con ella porque van a decir, oh, eso me pasó a mí. Definitivamente. Gente que hicieron otras relaciones, se casaron, tuvieron diferentes parejas, diferentes hijos. Y en el fondo se siguieron amando y queriendo. Así mismo. Pero los llevaba a ese momento, ¿no? Tremenda carga que tiene esa canción. La verdad, me emociona un poco también. Pero vamos a seguir hablando cuando regresemos de esta pausa. Lo que quiero es que me empiecen a llamar 305-396-1454. Ahora vamos a hablar de las carreras de estos dos grandes artistas que tengo aquí un poquitico más. Pero yo quiero que ustedes me digan, si saben de ellos dos, de Jorge Luis Piloto, cuáles son las canciones más famosas que usted ha escuchado que son de Jorge Luis Piloto y las canciones más famosas de Amaury Gutiérrez, que cantan otros artistas y que usted no sabía que son de ellos. Vaya llamando 305-396-1454. Los voy a sorprender. Ya regresamos. Que nunca sepa el amor que sentimos, que le den candela, hay que le den castigo. ¡Vaya llamando 305-396-1454. Oigan, estas son solo... Ahora vamos a hablar de las favoritas, probablemente la mía tampoco. Estas son solo algunas de las cerca de 500 canciones que ha compuesto Jorge Luis Piloto. Al menos 50, un poco más de ellas han sido hit en diferentes generaciones. Y en diferentes países, unas son conocidas en un país, en otro no. Y es que es complicado tener un éxito generalizado en todos lados. Sí, tú eres lo que le llaman en inglés un hit maker. Seguro. Bueno, ahí estamos. Sí, he tenido muchísima suerte que muchos cantantes muy importantes han apostado por canciones mías. Y eso siempre lo voy a agradecer eternamente. Pero cómo se llega ahí, le voy a preguntar a los dos, como dos cubanitos, tú que viniste por el Mariel, tú viviste una época en México, pero dos cubanos que llegan de Cuba a luchar. Metiendo el pecho. Metiendo el pecho a luchar. ¿Cómo un cantante de estos calibres confía en un compositor cubano, un cubanito? Bueno, en mi caso, siempre lo voy a tener que reconocer, es Lisette. Lisette Álvarez fue a la primera que yo... El pecho de Willy Chirino. El pecho de Willy Chirino. A la que yo primero me acerqué, porque el que era mi cuñado, Ricardo Eddie Martínez, era director de ella, entonces la habíamos escrito entre los dos una canción juntos. Y le dije, oye, dame el teléfono de ella, para ver si le puedo presentar otras cosas. Y así lo hice. Y fui a su casa, y yo cuando aquella era la guitarra, yo tenía una carpeta esa que tenía las argollitas. Y tú ibas pasando las páginas. Entonces yo ponía la... Entonces era una, otra, otra. Y entonces ella le gustó lo que yo hacía. Y entonces me grabó en ese disco una canción que se llama A veces. Y otra canción a dúo con Chirino que se llama Enamorados. A partir de ahí, ella en Puerto Rico hacía temporadas. En enero, todo el mes de enero en el Hotel Hilton, y le iban a ver otros artistas. Y le preguntaban, ¿quién te escribió esta canción a veces? Y entonces de ahí se empezó a derivar que un artista, oye, conéctame con él. Y entonces empezó a sorprenderla. Boca a boca. Entonces tu primer hit fue A veces, o tu primer hit fue... No, fue por ella. Como el que fue escrito con Rudy Pérez. Por ella, que es el tema de Feliciano con José José, ¿no? Correcto, correcto. Dando tu copa y brindemos por ella. Si la tienen ahí, me la tiran. Hace mil años de eso. Esto está bueno. Y fue una de las que pusieron. Y el artífice como éxito fue esa. Y el que logró todo conseguir Feliciano, conseguir José José, no fui yo, yo no conocía a nadie de esa gente, fue Rudy Pérez. Que a Rudy estaba firmado. Sí, de tu etapa de escribir con él. Sí, ahí empezamos. No escribíamos tanto, pero escribíamos de vez en cuando algo y esa fue una de las que escribí. Se escribían juntos y separados también. También, sí. Más separados que juntos. Después en el año 2000 nos juntamos otra vez e hicimos otra... Haces colaboraciones con otros compositores. Sí, claro, claro que sí. He escrito con Amaury. He escrito con Amaury. Amaury, ¿tú cómo llegaste a poderle componer a otros artistas como David Bisbal, a Luis Fonsi, a Cepeda, a Andrés Cepeda? A Andrés Cepeda, he grabado varios también. ¿Cómo hiciste eso tú? ¿Cómo llegaste allí? Todo empezó en México. O sea, yo me fui a México en el 93 y entonces hay un amigo que se llama Jaime Camil, que él es... Sí, a mí me encanta él. Mi hermano. O sea, mi hermano. Jaime me ayudó desde regalarme guitarras, regalarme ropas, cuando yo no tenía nada de eso, hasta hablar con los artistas mexicanos. Él a Mijares lo tenía loco, le decía, tienes que cantar canciones Amaury. Y Mijares le dijo, pero ¿quién es Amaury? Y yo te lo voy a traer un día. Y entonces un día él le llevó unas canciones mías grabadas en un CD, un disco, a Mijares. Y Mijares fue el primero que me grabó. Y entonces a partir de ahí, tú sabes, en México me grabaron muchos artistas cuando yo vivía allá. Y después también. Grabaron el Grupo Límite, grabó Banda Macho, grabó la original Banda Limón, grabaron Guadalupe Pineda, Manuel, ¿sabes? Es que yo te digo, porque, ¿tú sabes por qué les hago esa pregunta? Porque no se me olvida una vez que estaba escuchando una entrevista a José Luis Perales, que él contó lo difícil que fue que Janet, que fue su primer hit con Hoy en mi ventana, y difícil que Janet le cantara esa canción, porque él no era nadie y Janet cantaba canciones de Manuel Alejandro. De Criacuervos, el tema de Criacuervos. Y entonces yo dije, wow, eso es bien difícil. Muy difícil. Veo ustedes que han podido hacer una carrera tan grande. Es muy complicado, porque yo recuerdo, yo tengo un amigo que siempre me decía, yo pensaba que cuando yo tuviera el primer éxito, pues que todo venía por añadidura. Ah, no, ya pegué, ahora me llama. No, no te llama nadie. No. ¿No fue así? No, no pasa, no pasa. Pero es que tú tienes demasiado ahí. No, lo que pasa, mira, esto es lo que pasa. Tú tienes una canción y cuando vas a presentar la segunda, que es nueva, totalmente diferente, no se parece en nada, a la que pegó, te dicen, ah, pero sabes, pero no es igual que aquella. Entonces, claro, no está aprobada. Es una canción que no está aprobada. Y cuando tratas de acercarte a lo que, al éxito de él, te dices, se parece demasiado a esa. Entonces, siempre es una cosa que no sabes si es hacia allá o si es hacia acá. No me digas. Pero a ver, en el caso de Amaury, Amaury escribe muchas canciones que canta él. En el caso tuyo, tú escribes pensando en el artista, te la llevas al artista o también los artistas te buscan a ti ya. Bueno, no, en el principio yo era el suplicante. Por favor, escucha esta canción, por favor. Y entonces, todavía me pasa, no tengo que enviar la canción. A veces me dicen, ah, sí, pero... Y con artistas grandes, que somos grandes amigos, me dicen, sí, pero esto no es para mí. Dárselo a otro. Todavía pasa, ¿no? No la ven. O pasa que se las di, después la oyen cantada por otro artista. Y me dicen, ¿eso por qué nunca me lo enseñaste? ¿No te lo tuviste en la mano? Lo que, claro, cantado con la vocecita mía no se vende tan fácil. Señores, yo tengo tremendo privilegio hoy de estar tan bien acompañada. Este es un programa que todos los presentadores quieren, ¿eh? Con estos dos aquí. Yo sé que ahora van a seguir haciendo promoción, porque están de promoción con esa canción que de verdad está hermosa y sé que va a pegar mucho. Pero les iba a comentar, los dos son ganadores de Grammy, los dos tienen un montón de nominaciones a los Grammy. El Grammy tuyo, esta canción, no la hemos dicho todavía, que es Yo no sé mañana. Sí, sí. Yo no sé mañana, ¿la tenemos? Tremendo. Sí. Yo no sé mañana. ¿A que no sabían que esta canción es del cubano Jorge Luis Piloto cantada, interpretada? Bueno, eso es una colaboración. Con Villamizar. Con Jorge Villamizar. Una de tus colaboraciones. Sí, una de mis colaboraciones, que era también una canción guardada en una gaveta. Fíjate, era una canción que yo y Jorge escribimos. ¿Cuántos años, Piloto? Estuvo guardada, como siete años o algo. No, no tantos. Pero estuvo tres años tirada en una gaveta. Y el que la descubrió, de verdad, como era, fue Luis Enrique. Yo se la mandé, pero después que me había rechazado como cinco canciones. Y él le mandaba, me decía, no, no, eso no es lo que quiero, Piloto. Y mira que Luis Enrique, eso fue lo que recatapultó su carrera. Porque hubo un momento, como todos los artistas y los cantantes, que pasan por periodos muertos. Nosotros igual. Luis Enrique, después de una gran fama, pasó por un periodo muerto de su carrera. Y esta canción lo relanzó. Era la palabra que estaba buscando. Escuchemos. ¿Quién no ha escuchado esta canción, señores? No. No. No, 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 no. Yo no sé si tú, no sé si yo. Seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer. Vamos a sentir la misma. A ver, él me estaba haciendo un cuento piloto. ¿Cómo es? No, que fue una canción que yo como que le hice una trampa a Jorge. Porque en una comida Jorge me estaba haciendo un cuento de una relación de él. Esta canción sí es de verdad, es basada en hechos reales. Sí, sí, exactamente. Y entonces mientras él me hablaba, estábamos almorzando en un restaurante peruano. Y mientras él me contaba que yo decía para adentro, pero esto es una canción lo que este hombre me está contando. Y entonces, no, tú me conoces, piloto, y yo la vida mía que voy aquí y allá, yo no sé mañana qué va a pasar. Y yo decía, no, no, esto es una canción. Y entonces le dije, después de almuerzo vámonos a mi casa. Estábamos muy cerca de mi casa. Y vamos a tratar ahí de hacer algo, una canción. Pero la melodía, el principio es de él. Eso es una cosa de él. Y yo empiezo a poner la letra encima de eso. Y él se da cuenta. Y me dice, espera, ¿de qué tú estás hablando? Pero eso es lo que yo te estaba contando. Y digo, sí, pero eso no lo va a saber nadie. Qué buena historia. Qué buena historia. Eso no lo va a saber nadie. Bueno, hasta ahora. No se lo diga nadie. No se lo diga nadie la historia de Villamizar. Un súper éxito, un súper éxito. A Mauri, bueno, canciones tuyas, ¿qué te digo? Me gustan todas también, también. Es más, tengo tantos recuerdos. Tú sabes que hay cantantes que te llevan, igual que con tus canciones, obviamente, que te llevan atrás, te ubican en un momento de tu vida. Entonces, mi hija Melisa tenía como cinco años. Y era una niña, pero fan de... Porque yo sé que es mentira. Entonces, yo siempre voy contigo a esa edad de mi hija, escuchándola cantar. Yo sé que es mentira. Como si fuera una niña grande. Sí, yo sé. Es una canción muy hermosa, pero tú también tienes canciones famosas que otros artistas, como decíamos, como David Bisbal canta. Esta es mi favorita. Ajá. Princesa, por favor. Tú que tienes la guitarra. Yo la escribí con él, ¿sabes? La escribimos David y yo, sí, acá en Miami, en su casa. Ese pedacito, un pedacito de princesa. Ahora escuchen esta. Dice. ¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? Que no quiero a mi alma sola, quiero escaparme de este eterno anochecer. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejas desangrando mis heridas. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje que volar solo no puedo. Es un animal, hay que decirlo. Es un abusador. ¿Qué le decimos? Que es un abusador. Un abusador, un abusador. A los pobres de poca voz aquí uno. Pero Bisbal la canta muy bello también, pero no sé qué decirte. Es mi mayor, yo le bajé un tono para cantar la mayor. No sé qué decirte. ¿Cuántas canciones te has compuesto? 500, como dicen Google que 500. Un poco más de esas ya. Pero 500 conocidas, pilotos. No, no, no. Conocidas vienen siendo como unas 50, 60 canciones. Nada más, poca cosa, 50, 60. Solo con una. Bueno, es que volvemos a lo mismo. Dicen que tú eres millonario. Sí, sí, sí. Dime la verdad. No, no, un momento. Yo he hecho dinero. Yo tengo que decir la verdad. Es que dinero he hecho. Dime la verdad. Porque esa última canción que estaba. Pero millonario. Ah, la canción Quítame ese hombre del corazón. Dice a Mauri que esa canción. Ya, ahí le compró la casa al duque. Le compró la casa. Le compró tu última mansión con esa canción. ¿Cuánto dinero se hace componiendo para artistas grandes? Bueno, te voy a poner, no te voy a hablar de mí. No te voy a hablar de mí. Pero, por ejemplo, lo que yo he oído que pasó con Despacito, la canción Despacito, ha generado más de 15 millones de dólares. Tremendo. Así que eso es una canción global, mundial. Pero Despacito no es tuya. No, hombre, ojalá. Pero ojalá. Pero tú estás, no estamos hablando de una tuya, no te merecías. No, no, no. Ninguna mía ha ganado millones ni nada de eso. No, ni un millón ni nada. Ninguna. Ninguna canción mía. Pero ha habido otra tuya como Despacito. Pero, pero dejan dinero, o sea, es que las canciones, y sobre todo, lo que hace que nosotros vivamos de esto es, lo que le llamamos el catálogo, ¿no? El catálogo de tantas canciones, siguen generando, por ejemplo, yo tengo todavía la suerte de que yo voy en el carro y sigo escuchando las canciones de Ray Ruiz, no me acostumbro, perdóname. Esa es mi favorita. Ah, no me acostumbro. No me acostumbro, no sé vivir. Esa canción, esa canción. No me dejen cantar, y menos en frente de a Mauri Gutiérrez, por favor, no, porque a mí me da por eso, yo canto y todo. No, pero le vamos a hacer una canción ya a Joseph. Como si tuviera un karaoke, me dice mi productora, no le hagas eso a Mauri, que a él no le guste, a Mauri no le guste. No, por favor. Mira, Mauri, si no se imaginan lo que es a Mauri, tú sí sabes, en una descarga. Dime, Mauri. A Mauri saca la guitarra y todo el mundo quiere cantar y él hace así el pobre. Ay, Dios mío, esto no es un karaoke. ¿Tú te acuerdas la descarga que hacíamos en casa de Saúl? Sí. Claro, pero yo también, hay que irse, dice mi productora que hay que irse, señor. Bueno, señores, bueno, nada. Vámonos cantando. Lo bueno no debería ser tan breve, dice Alejandro Sanz. Qué lástima que nos tenemos que decidir. Pero bueno, ustedes llámenos, llámenos, 305-396-1454. ¿Qué les ha parecido esta descarga? Vámonos con música. Venga, maestro. Aprovecha y canta ahora. Cuando se separan los caminos, es difícil que lleguen al mismo destino. El mal le convió el final de aquel amor especial. Lo que nos lleva a donde estamos son las decisiones que tomamos cuando se separan los caminos. Es difícil que lleguen al mismo destino. Gracias, gracias por venir. Gracias a ti por esta ventana y poder dar a conocer esta canción. Muchas gracias. Regresamos enseguidita. Adivinen con qué les vengo ahora. Algo que ustedes me preguntan constantemente y yo para dar el ejemplo, además fui y lo hice personalmente, que son los famosos sueros intravenosos que tiene Cano Health. Aquí estaba anotando el nombre de Carmen Bustamante que nos acompaña ahora de Cano. Ella es Nurse Practitioner y viene con toda la información que ustedes quieren saber y me han preguntado. Estuve por allá poniéndome mi suero maravilloso que la verdad que ese día dormí como una princesa porque entre otros efectos tiene esa bienvenida. Gracias, gracias por invitarme. Sí, mira, Cano Fusion es una terapia endovenosa que es un servicio que nos ofrece Cano Health que no es medicamento, solamente es una terapia de vitaminas, aminoácidos esenciales que son muy importantes para muchas patologías que afrentamos, tenemos en el día de hoy cada día como es la pérdida del sueño, la pérdida de energía, la pérdida de la líbido, la energía. Todo eso en diferentes sueros. Vamos a decir que hay seis tipos de terapias intravenosas diferentes, ¿verdad? Que ofrecen Cano. Nosotros poquito a poco porque en un solo segmento no vamos a tener tiempo, vamos a irle diciendo cada una de estas terapias que tiene de diferente de la otra y por qué le trabaja cada una de esas áreas, vamos a decir, de lo que es el sueño, la líbido, la energía, son diferentes. Pero en general estos sueros le ayudan para todo. Yo misma ese día que ustedes me estaban viendo ahí estuve como, son como 45 minutos, ¿no? Lo que dura. Media hora, 45 minutos. Ahí estoy. Entonces, yo muy tranquilita y relajada me puse mi suero, ahí lo ven, bastante, son como 45 minutos y nada, no se siente absolutamente nada, te pones tu suero, te vas para tu casa y aparentemente no sientes nada, pero en realidad te está trabajando, por ejemplo, el sistema inmune. Efectivamente, como te dije, es una terapia de vitaminas. Lo primero más importante es que hidrata la célula, es una terapia endovenosa donde las células cogen el nutriente directamente a la sangre, que no es lo mismo cuando tú ingieras la medicina, tienes que pasar por el proceso de absorción y luego entonces que va de la célula, de aquí va directo en la vena a la célula y hidrata la célula y la replenish, o sea, la repleta, vamos a ponerlo, repleta la célula de los nutrientes necesarios para un mejor funcionamiento y disminuye el estrés, disminuye la ansiedad, disminuye el cansancio. Claro, y va directo en venas, como dices, directo de la vena a la célula. Y por eso entonces trabaja mucho más rápido, pero es mucho más rápido cuánto tiempo. Es decir, por ejemplo, nosotros estamos tratando en medio de toda esta pandemia, hay personas que se sienten un poquito acatarradas o simplemente dicen, voy a ir a ponerme este suero una vez al mes, vamos a decir, porque quiero tener mi sistema inmune alto. Por ejemplo, para eso funciona. Por supuesto, porque... Es una buena opción para que tu sistema inmune esté siempre... 100% es para aumentar el sistema inmune, es un complejo vitamínico y aminoácido, que obviamente, vamos a empezar por algo, nuestro sistema inmune se está viendo afectado hoy en día por muchas razones, el estrés, la falta de alimentación, la falta... O la mala alimentación. Exactamente, no, inclusive, hoy en día los precios de los alimentos, el precio de la adquisición no es la misma, el rollo en que uno está, no puede comer cualquier cosa, comida rápida, no puede coger los nutrientes importantes, los minerales, las frutas, los vegetales que debe comer, no lo hacemos, comemos lo primero que vemos y corriendo. Y eso, no podemos coger los nutrientes necesarios. Ya en el suero tienes todos los nutrientes de una y aumenta el sistema inmunológico. Claro, te ayuda para todo eso y para las personas mayores también es recomendable. Es muy recomendable porque sobre todo las personas mayores la sensación de la sed disminuye, por tanto, ellos no toman lo suficiente agua y esa es una forma rápida de hidratar las células. Ah, porque también te hidrata, claro. Efectivamente, claro. Bueno, pues yo les cuento que yo ese día dormí muy bien. Yo dije, esto tiene que ser el suero porque también te ayuda como al sueño, claro. A disminuir el estrés, la sensación de placer, aumenta la... al hidratar las células, la célula coger los nutrientes necesarios, aumenta la sensación de placer del organismo y claro, duermes mejor, es como que alguien me dice, ay, qué rico, me siento, voy a trabajar mejor. Es una sensación, exacto. Entonces, la recomendación es ponérselo... Una vez al mes. Yo le digo a los pacientes una vez al mes, sería muy, muy bueno y como se van a sentir es totalmente diferente. Muy bien. Bueno, pues ¿cuál es el mayor problema que usted cree que tiene? Porque hay sueros que trabajan en determinadas áreas, como le decíamos. Hay otro que es el que me puse yo que es como el mix, mixto. El mix, porque es una base, el suero es una base de vitaminas, ¿no? Y lo que cambia es específico, es un aminoácido o una vitamina específica para lo que usted necesita específicamente. Si necesitas dormir mejor, esto. Si necesitas aumentar la líbido, la testosterona, esto es lo que necesita. Cuando lo haces todo, pues coges un poquito de cada cosa y por supuesto coges el beneficio de todo. Ya. Entonces, para más información, 786-270-0569, ¿no? Y ahí ustedes le van a dar toda la información que requieran. Claro, claro que sí, no tiene que ser paciente de cano, todo el que quiera venir. Buena pregunta esa, no tiene que ser paciente de cano. Para nada, todo el paciente que necesite mayor de 18 años, que se sienta, que quiera coger mejor rendimiento en el gym, que se sienta, haya viajado y que necesita el jet lag que le da por el cambio de horario, que necesita este replenish y sentirse mejor, pues. Bueno, ya ustedes saben, no tiene que ser paciente de cano para usar este servicio de Cano Health. Para más información, llame al 786-270-0569, 786-270-0569. Ahí está toda la información. De todas maneras, las próximas semanas venimos con más. Espero haya quedado respondida, por lo menos parcialmente, sus preguntas. Seguimos con este tema en próximas semanas. Gracias, Carmen, por venir. Te espero nuevamente, próximamente. Hablemos del amor. Hoy, que es un día tan romántico, aquí es mi hora favorita, dicen que el amor entre los adultos mayores se vive no solo con la misma intensidad que cuando eres joven, sino que es mejor aún porque hay más experiencia. ¿Ustedes qué piensan de esto? Yo sé que hay muchas opiniones encontradas al respecto, pero vamos a ver qué dice una experta en el tema y es sexóloga. Bienvenida, Antonia López, por primera vez en mi hora favorita. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Feliz de estar contigo. Gracias por venir. Pues, ¿qué piensa la experta? Bueno, yo creo que desde que nacemos y hasta que morimos tenemos la capacidad de amar. El problema está en que a veces no nos damos el permiso y sobre todo juzgamos mucho a nuestros mayores y contamos con esa idea de que, ah, no, pues ya es mayor, el abuelito de la casa, ¿cómo se va a enamorar? y los juzgamos y no les dejamos, incluso muchos de ellos tienen miedo a ser criticados por el hijo, por el nieto, por, no sé, por los familiares, pero la capacidad existe y no solamente existe, sino que trae un montón de beneficios psicológicos, emocionales, no se sienten solos, pueden disfrutar, se sienten felices, el enamoramiento trae mucha felicidad. Claro que sí, a cualquier edad, pero mira, yo tengo muchas llamadas aquí de mis televidentes hombres y mujeres, cuando tengo temas de sexualidad, algunos responden de una manera muy bien y sí, y receptiva y otros dicen que, ¿qué es eso? ¿qué a estas alturas que voy a estar yo pensando en eso? Entonces me dejan una llamada, pero hasta molestos, ¿eh? No se crean que no las escucho, las escucho todas y si están en un periodo de enamoramiento de la tercera edad, quiero saberlo, quiero saberlo todo, 305-396-1454. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Porque efectivamente, a veces nosotros mismos, bueno, hablo por ellos, pues nos limitamos porque ya estamos viejos. Porque ya estamos viejos, por el que dirán, es cierto que a medida que vamos cumpliendo años, nuestra sexualidad va cambiando, incluso hay cambios físicos, bueno, de todos es sabido, por ejemplo, en el caso de las mujeres, hay una disminución de estrógenos, eso hace que, por ejemplo, nuestra vagina esté un poquito más reseca y que nos pueda dar dolor, tener ciertas prácticas sexuales, pero es algo que se puede remediar si usted va a su ginecólogo y le dice lo que le está pasando y la puede ayudar. En el caso de los hombres, la disminución del estrógeno también puede hacer que su capacidad de erección, pues le cueste más adquirir esa erección, necesite más tiempo. Pero fíjate, yo hay una frase maravillosa que siempre repito, cuando se cierra la fábrica de los babies, aparece y se abre el parque de las diversiones. Y esto ya aplica mucho a las personas mayores porque ya ahí no hay, mira, ni además, ni peligro de babies. Totalmente, no hay peligro de babies, están retirados, tienen mucho tiempo libre, pueden salir, compartir, disfrutar de su sexualidad y sin prisas, esto no tiene que ser algo rapidito por la mañana porque uno se tiene que ir a trabajar, dedíquense el tiempo. Es otra etapa, es otra etapa para disfrutar diferente. Diferente y sobre todo si le damos el valor que en sí tiene la sexualidad y las prácticas sexuales. No solo somos genitales, somos cuerpos enteros que están capacitados para experimentar placer. Un masaje, un abrazo, un besar, un acariciar, un recorrer el cuerpo entero, eso son prácticas sexuales que a veces no las tenemos en cuenta. Entonces, a nuestros mayores yo les digo, bueno, quizás usted no pueda tener una relación sexual como a los 20, pero puede introducir un montón de cosas nuevas si le echa imaginación, si le echa ganas y si sobre todo y lo más importante, si se lo permiten. Porque muchos de ellos de verdad que incluso tienen miedo a hablar, a decir, pues yo todavía me siento activo o tengo la libido alta porque tienen miedo a ser juzgados. Ay no, este es un viejo verde, no sé si has escuchado esa expresión o ay no, pero ¿y tú todavía a tu edad? Claro que sí. Si es que además la sexualidad nos proporciona un montón de hormona, la hormona de la felicidad, nos disminuye el estrés, nos da, nos anima en los estados de ánimo. Mira, mira esos ancianos maravillosos dándose un beso. Son maravillosos. Y cuando se, algunos de ellos sí se lo permiten y uno los ve, más allá de lo que usted piense, uno ve imágenes como esta en la calle, a mí por lo menos me despierta, no solo ternura, hasta envidia muchas veces. Totalmente. De ver a una pareja ya tan adulta queriéndose tanto cuando andan tomados de la mano, y no siempre son parejas que llevan toda la vida, algunos se conocen ya en la adultez. Eso es. Y cruzan la vejez. Y cruzan la vejez y no están solos, hacen un camino juntos y tienen un noviazgo. A veces cada uno en su casa, está bien, no importa de la manera en que decidan, ¿verdad? Pero, ¿por qué renunciar a vivir? Yo siempre les digo sobre todo a los familiares que se pongan un poquito en sus zapatos de ellos, porque a veces es como que no, mi papá, como mi papá se va a echar una novia nueva, ¿no? ¿Tú qué prefieres? Tenerlo en el sillón de tu casa deprimido, ¿nos pasamos el tiempo, el día trabajando fuera de casa o lo prefieres que tenga una compañía, alguien con quien compartir, alguien que le haga sentir bien? Vamos, yo creo que uno siempre quiere la felicidad de sus mayores. Entonces, cambian un poquito ese chip, tienen toda la, no solamente el derecho, sino la posibilidad de vivir pues esta etapa de una manera bonita y placentera y no se lo nieguen, los médicos si usted está teniendo dificultades sexuales le pueden dar un montón de cosas, los sexólogos estamos también para asesorarle, pero sobre todo la felicidad que proporciona es maravillosa. Exacto, solo por eso es que vale la pena todo, incluso en una relación íntima no necesariamente todo tiene que ver con los, íntimamente, con los genitales, claro que no, como te decía la piel es el órgano erógeno, erógeno significa el órgano de placer más grande que tenemos, entonces podemos recorrer toda la piel y sobre todo aquí hay otra cosa, el cerebro también es un órgano erógeno y de placer, depende de las ideas que yo he ido teniendo a lo largo de mi vida en torno a la sexualidad, en torno a si me lo he permitido, si la veo como algo placentero o simplemente algo como una obligación que yo tenía, eso le pasa mucho a las mujeres, no, es que yo la tengo por obligación porque quiero satisfacer a mi esposo, nos han educado así y eso por suerte está cambiando, pero si cambiamos ese chip no, es algo que te proporciona bienestar, que te da disfrute, a lo mejor educarse un poco más en la sexualidad, ¿verdad? eso es, ¿tú crees que hay muchas mujeres que llegan a la adultez con una falta de educación total sobre la intimidad y las relaciones íntimas sobre su propio cuerpo, el cuerpo de su pareja y a lo mejor por eso no lo disfruta a plenitud? A las mujeres nos han educado para que vivamos nuestra sexualidad al beneficio de la del hombre por muchos años y muchas generaciones, entonces por eso la vemos como una obligación, cuando deberíamos de verla como mi cuerpo es capaz de proporcionarme placer, cuando me conecto con mi pareja siendo estas sensaciones, si no me gusta de esta manera me voy a permitir decirle, ¿por qué no probamos esto otro? ¿por qué no experimentamos de esta forma? Pero muchas mujeres han sentido mucho pudor, entonces ha faltado mucha educación sexual, yo siempre les digo a ellas, conócete, mírate al espejo, dale gracias a ese cuerpo que tienes, por si tienes cicatrices por el embarazo, fíjate, me siento agradecida por los niños que la vida me dio, o si tus senos se cayeron, bueno, pues eso es señal de que has vivido muchos años y que lo estás disfrutando, acepta tu cuerpo, vívelo desde el agradecimiento, desde el amor y sobre todo, conoce tus genitales, porque si tampoco los conoces, ¿cómo le vas a decir al otro lo que te gusta? ¿Y tus sensaciones? Eso es. ¿Y tus genitales, tu cuerpo, tus sensaciones? ¿Cuántos piensan así como nosotros allí que nos están viendo? Llámenos al 305-396-1454, ¿cuál es su opinión, qué edad tiene y cómo está viviendo el amor actualmente? Y también, es verdad que después de mucho tiempo solo, ya uno como que, que no es recomendable estar tanto tiempo solo, solo, solo cerrado al amor, porque después es más difícil. ¿Es más difícil? ¿El deseo se duerme? ¿Se duerme? ¿El deseo se duerme? Esa es la pregunta. Totalmente. ¿Y cómo lo activamos con el cerebro? Yo creo que no debemos dejar que se duerma, entonces a veces el cansancio, el estrés del día a día nos hace que, ah, bueno, no, no tengo ganas más adelante, la semana que viene. Pero si estás solo, peor, ¿no? Porque, entonces, vamos a empezar que el primer clip lo vamos a dar aquí. Ok. Despierta su cerebro. Despierta su cerebro, las fantasías eróticas son maravillosas, porque usted puede estar solo, pero puede fantasear con el vecino, con el actor ese tan bonito que sale a la telenovela, con quien sea, eso te hace sentir sensaciones y puedes disfrutar de tu cuerpo. Pero sobre todo, los que están en pareja, no dejen para mañana. Me encuentro, llegan a la consulta parejas que no se han tocado por cinco años, entonces volver a reactivarlo, eso es más difícil. Que si, bueno, pues estamos cansados, a lo mejor no vamos a tener una sesión poderosa, pero nos estamos disfrutando, vamos a estar más largas, que hacen muchas prácticas. Ay, 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 me esperan muchas llamadas a mí después de esta entrevista, los sé, los sé, los sé, vayan suave, los entendemos a todos, ¿ok? Pero llámenme, 305-396-1454 y regreso enseguida. Gracias, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Ahora sí, nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por la sintonía de todos los días. Gracias, Fiorella Design por tus accesorios. Gracias, SOS, Hair and Style por cuidar de mi cabello. Y a ustedes los espero mañana como todos los días en mi obra favorita. Se me cuidan mucho. Besos. Este programa llegó a ustedes gracias a Canon Health Edna Medicare Solution.